Estudiantes normalistas de Oaxaca tomaron la terminal de autobuses de Oriente para exigir la entrega de plazas automáticas. Alumnos y maestros de la Escuela Secundaria Técnica Número 248 bloquearon la carretera federal 190 a la altura de Santa Rosa. Exigen al gobierno estatal mejoras en infraestructura educativa. Miguel Ángel Vázquez, director electo de la Facultad de Derecho de la UAPJO, acusó al excandidato Miguel Ángel Ramírez y al Estauo de chantajearlo para reconocerlo como director. Vecinos del barrio Las Chiñas exigen al municipio de Oaxaca de Juárez saque la prostitución de sus calles por el incremento de inseguridad en la zona. Los titulares de las Secretarías de Seguridad, Infraestructura y Cultura no temen ser investigados por la próxima administración por actos de corrupción o malversación de recursos.